Vale, venga, entonces empezamos. A ver, la idea es, desde Ajax, usando Ajax, hacer una petición a esta ruta que tengo aquí, ¿vale? Esa ruta que tengo ahí es la dirección en la que, no sé cómo, ¿vale? La estación espacial va registrando continuamente su posición, ¿vale? Y su timestamp, ¿vale? El timestamp es, creo, que es lo que se llama el time epoch, que significa segundos, no, milisegundos desde el 1 de enero de 1970, ¿vale? En la Europa Occidental, cuentan los años a partir del nacimiento de Cristo y en informática a partir del 1 de enero de 1970, que no sé quién nació ese día. ¿Tu padre? ¡Coño! ¡Joder! Pues mira, todos los milisegundos que tiene tu padre. De hecho, mira, 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 mira. F5, ya tenemos a tu padre un poco más viejo. A ver, cuando pedimos un Json, ¿os acordáis? Cuando pedíamos un XML con el navegador, nos lo ponía bonito. Pues con el Json también, ¿vale? El Json realmente es esto. Lo que pasa es que él nos lo pone bonito así, ¿vale? Porque él ve que es un Json. ¿Hasta aquí, entendido? Bien. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar esta ruta y me voy a mi ejercicio, ¿vale? En mi ejercicio voy a borrar todo. Bueno, todo no. A ver, la parte del Ajax la voy a dejar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final la parte del Ajax es siempre lo mismo. El objeto XMLHttpRequest, el Open, el Send y el oyente de cómo cambia el ReadyState. Esto lo hemos encontrado un montón de veces, ¿sí o no? Vale. Entonces, cuando yo hago aquí esta petición, aquí lo que me llega es un texto. Vamos a ver si esto funciona. Y esto está en, ejemplo, Ajax, ¿vale? Save. Bueno, vayamosle... Posición ISS. Perdón. Vale, esto es International Space Station. Gracias. Vale. Me doy a Save. Y me vengo aquí y me voy y pongo localhost. Vale. Aquí. Ajax. Otas son. Vale. Posición ISS. Vale. Bueno, mirad, una cosita. La primera prueba que he hecho es esta, ¿vale? La primera prueba lo que hace es, hace la petición a esa dirección y veo que responde. Eso parece una chorrada, pero no siempre pasa, ¿vale? Os lo dije el otro día, que hay veces que el servidor no admite peticiones de un dominio que no sea el suyo, ¿vale? ¿Ok? Bueno. Entonces, en cambio en este caso sí, porque yo estoy en localhost y le estoy pidiendo al dominio que está en api.open.notify.org, ¿vale? Y me ha respondido. Vale, perfecto. I love it. Bueno, lo siguiente es coger de este objeto J-son y coger la longitud y la latitud. Bien. Tal y como está ese objeto J-son, Rubén, ¿tú? Sí, sé tu apellido, pero no quiero decirlo, ¿vale? Igual es una chorrada, pero como está grabándose. Y ya lo he hecho muchas veces mal, voy a intentar hacerlo a partir de ahora bien. Entonces, te señalo, ¿vale? No digo tu apellido por rollos de... Sí, que me parece que es una chorrada, pero bueno. Vale, entonces, dime, ¿cómo puedo llegar al valor de la longitud? No. Esto es el objeto, esta es la petición entera. Entonces, ¿cómo hago para llegar justo hasta aquí? Objeto. Punto. ISS position. Punto longitude. ¿Te das cuenta que pone ISS position dos puntos longitude? Mira, se ve aquí mejor, yo creo. A ver. A ver, por Dios. A ver, ahí está. Vale, este es el objeto entero, y para llegar a longitude tengo que poner ISS position. ¿Vale? Aquí se ve mejor, pero aquí también se ve, ¿vale? Objeto entero. ISS position. Longitude. ¿Vale? ¿Sí o no? Venga. Vale, entonces. Vale, cuando hemos estado haciendo cosas de XML, el objeto petición tenía una propiedad que era el response XML. Pero aquí no hay un response json. Entonces, lo que tengo que hacer es convertirlo en un objeto json. Jsonearlo. ¿Vale? ¿Cómo se jsonea? Pues digo, var, objeto json. Igual. Y esto se hace con una cosa que se llama json.parse. Json.parse. Lo que hace es, el texto que hay aquí dentro, lo convierte en objeto json. ¿Vale? ¿Y cuál es el texto que tengo que poner aquí? Este. El de la respuesta. ¿Vale? Entonces, coge el texto ese y me lo responde. ¡Ojo! El quito la ley. O sea, si esto de aquí, si objeto petición punto response text no tiene pinta de json, me va a decir que no se puede, que ilegal, no sé qué, todo ilegal, ¿vale? O sea, y si lo hago varias veces, aparece la policía y me lleva a preso. ¿Vale? Entonces, pero en este caso sí que es un json de verdad. Ok, este es mi objeto json. Vamos a ver, entonces. Rubén, otra vez. Repíteme. ¿Cómo hago para sacar la longitud? Esto es objeto json, entonces es, ¿cómo se saca? ¿Qué más? Eso es. Entonces digo, voy a pegar un alert, simplemente para verlo, del objeto json, punto issposition. Vamos a ver si es verdad. ¿Será verdad? Ahora no es verdad. Ahí está. Menor 5, no sé qué. ¿Sí? Bien. Y la longitud, pues igual, ¿no? Longitud. ¿Vale? ¡Pum! Esta es la latitud, o la latitud, y esta es la longitud. ¿Vale? Bien. Ya lo tengo ahí, o sea, ya lo he sacado. Ahora tengo que hacerlo para que me lo pinten un párrafo. Entonces, camino fácil, camino fácil, número uno. Me creo dos objetos, dos elementos párrafo, ¿vale? En plan, le llamo p latitud, igual a document punto create element, bla, bla, bla. De tipo párrafo, ¿vale? Y el otro, igual, solo que le llamo p longitud. Perdón. Le llamo, ah. P, longitud. ¿Vale? ¿Y a qué? ¿Y entonces qué hago luego? ¿Cómo hago para que dentro del párrafo de latitud aparezca la latitud? ¿Eh? Rubén, ¿cómo hago para que dentro del párrafo aparezca la latitud? ¿Eh? Con el value, no. El value es para los inputs. ¿Eh? El child nodes es para extraer hijos de un nodo de XML. Esto es para meterle HTML o texto a un párrafo, ¿vale? Bien, aquí va la latitud, ¿no? ¿Y cómo hemos dicho que se acaba la latitud? Objeto J son punto ISS position. ¿Vale? Y el otro es igual, solo que en vez de p latitud es p longitud. Y en vez de latitud es longitude. ¿Vale? ¿Y ahora qué me falta por hacer? ¿Ya he terminado? ¿Me falta algo? A ver. No se ve nada. Al body, directamente. ¿Por qué no se lo metemos a...? Sí, hay un div ahí, ¿vale? Contenedor posiciones, ¿vale? Por ejemplo, por cambiarle el nombre. O posición. Venga, mejor, ¿no? Vale, entonces digo document. ¿Cómo? ¿Qué más? Que si quiero meterle ese hijo, ¿qué hago, Rubén? Le meto eso. ¿Y qué le digo ahora? Lo que quiero es, dentro de este div, meter este párrafo de latitud y este párrafo de longitud. ¿Vale? Up and child. ¿Vale? Up and child, p latitud. Esto yo creo que lo hemos hecho bastantes veces, ¿vale? Y p longitud. ¿Vale? Entonces lo que hago es, a este div le meto dos hijos. El de la latitud y el de la longitud. Y cada uno de los hijos ya tiene su inner text. O su inner html. ¿Lo veis eso por ahí, Daniel? ¿Vale? Vamos a ver. Esto del DOM de meter elementos y tal, lo hemos hecho 37 veces. ¿Vale? Ahora. Vale. La vez que actualizo, se me pone la página en blanco. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer eso, simplemente voy a meter una funcionalidad simplemente para que la veáis. No la voy a pedir en el examen ni nada. Pero, oye, pues si queréis hacer vuestras pruebas, para que la uséis. Se llama... SetInterval. ¿Vale? Voy a ver que se llame SetInterval. ¿Para que no qué? Si es muy rápido, verás. SetInterval, ¿vale? Llama a una función a intervalos especificados en milisegundos. Entonces, si yo quiero ver cómo va cambiando esa posición... Esa posición, ¿vale? Lo que hago es SetInterval, ¿vale? Y le digo cómo se llama la función y cada cuántos milisegundos quiero que se le llame. ¿Vale? Entonces, en mi caso, en vez de llamar a cargar profesores, lo que voy a hacer es SetInterval, ¿vale? Y voy a poner que cada mil milisegundos llame a la función cargar profesores. Esto es simplemente para que veáis el efecto, ¿vale? Entonces, cuando yo vengo aquí... Vale. Cagada. ¿Qué pasa ahí? Está llamando a la función, ¿verdad? Y... ¿Pero qué mierda es esa? ¿No queremos eso o sí? No queremos... Eso es. Eso es, que no se repita. Esto nos ha pasado con un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Aguardáis la solución fácil? Vaciar el innerHTML. O sea, vaciar... Es decir, yo ahora mismo, si me voy a inspeccionar, lo que veo es que el div se está poblando de párrafos. Entonces, lo que tengo que hacer es, cada vez que llame a la función, vacío lo del contenido y que se meta el párrafo. ¿Y cómo hago eso? Pues me cojo, digo, document get trained by id, bla, 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 bla. Aquí tal cual, digo, punto innerHTML. Y lo pongo a vacío. ¿Vale? De manera que cada vez que le llamen, primero va a vaciar y luego va a rellenar. No me voy a dar ni cuenta porque de vaciar a rellenar tardará pues nada. No me doy ni cuenta, ¿vale? Entonces, cuando actualice... Ahora sí. ¿Vale? ¿Lo veis? Que es, por cierto, la manera... Si habéis jugado... Si jugáis a juegos de estos que están hechos en Javascript o tal y veis como un relojito en la pantalla, el relojito está hecho así. ¿Vale? Es llamar a una función setInterval. ¿Y qué hace la función? Pues sácala ahora. ¿Me explico? ¿Vale? Imaginaos... Bueno, voy a parar el vídeo y os lo cuento súper rápido. Imaginaos que yo lo que quiero...